En este tutorial aprenderás cómo grabar una reunión en Google Meet, para ello vamos a usar una herramienta que te permitirá fácilmente grabar cualquier reunión o clase virtual que tengas por medio de Google Meet. Si eres profesor, estudiante o trabajas de forma online, esta herramienta te permitirá grabar todo lo que quieras. Sin más preámbulo, ¡empecemos! ¡Empecemos! Voy a mostrar esta ventana y simplemente presionas en el botón Agregar Extensión y automáticamente te llevará a su página web y te va a pedir que por única vez te registres. Es necesario que te registres porque más adelante vas a entender por qué es necesario hacerlo, lo cual es muy útil. Rápidamente me voy a registrar, colocas tu nombre, tu email y una contraseña de la que tú quieras. Una vez llenada esa información presionas en este botón azul para registrarse. Seguidamente te llevará a esta página en la cual te va a mostrar los diferentes planes que ofrece, pero descuida, vamos a usar la versión gratuita. Recalco, vamos a usar la versión totalmente gratuita. Para ello te ubicas donde dice Free y aquí debajo presionas en el botón Activar Plan, ¿dónde me estoy ubicando? Presionas ahí. Esperas unos segundos. Seguidamente aquí en la esquina superior izquierda te pregunta si quieres recibir sus notificaciones. En este caso no es necesario eso. Voy a presionar el X para cerrar este recuadro. Y ahora aquí te hace una breve encuesta. Por ejemplo, te pregunta cuál es tu ocupación. Puedes seleccionar cualquiera, no importa. Rápidamente voy a avanzar. Y ahora aquí te pregunta qué tipo de negocio o en qué piensas usar esta herramienta. Seleccionas cualquiera, no interesa. Y aquí también seleccionas cualquier cosa y presionas ahora en este botón azul. De esa forma te da la bienvenida a dicha herramienta. Presionas en X para cerrar este recuadro. Y ahora aquí en la parte superior te dice que deberás de confirmar el email que acaba de enviarte. Entonces lo que voy a hacer ahora es ingresar a mi correo. Y efectivamente aquí he recibido este correo de parte de la extensión Story Express. En donde me pide que verifique mi cuenta. Abro dicho mensaje. Y ahora presiono en el botón Confirmar Email. Una vez hecho eso, ahora sí ya podemos comenzar a usar dicha extensión. Para ello te ubicas en la esquina superior derecha de tu navegador. Y presionas en este botón en el cual me estoy situando. Haces clic ahí. En esta parte se mostrará todo el listado de extensiones que tengas instaladas en el navegador Google Chrome. Y para este caso la última extensión que hemos instalado es esta. La cual se llama Grabador de Pantalla y Editor. Y a su derecha presionas en este botón que se llama Fijar. Presionas ahí para fijarlo. De esa forma siempre aquí en la esquina superior derecha se va a mostrar su icono. Presionamos ahora en su icono. Y vamos a darle los permisos necesarios. Para ello aquí en la parte final presionamos en las opciones avanzadas y permisos. Bajamos un poco. Y deberás de darle el permiso para la cámara. Para mi caso ya lo hice. Por eso me sale aquí el nombre de mi cámara. Y también deberás de darle el permiso del audio. De grabar el audio. Presionas en ese botón en el cual me estoy situando. Y ahora aquí en la esquina superior izquierda presionas en el botón Permitir. Para que de aquí en adelante pueda grabar tu audio. Una vez hecho eso ahora sí ya estamos listos para empezar a grabar cualquier reunión o clase virtual que tengamos por medio de Google Mic. Y me voy a dirigir ahora a Google Mic. Y rápidamente voy a crear una reunión desde cero. Una reunión nueva. Vale mencionar que estoy usando la versión gratuita de Google Mic. Es decir la versión común y corriente que tenemos todos. No es versión pagada. No es versión de empresa. Por lo cual tú también podrás hacerlo tal como estoy explicando. Y para empezar a grabar la reunión te vas al icono en la esquina superior derecha. Presionas en el icono de la extensión. Y aquí debajo presionas en el botón Start Recording. Iniciar grabación. Para mi caso como tengo dos pantallas. Aquí me pregunta cuál pantalla deseo grabar. En tu caso una camada te mostrará una sola pantalla. Y presionas en el botón Compartir. Esperas unos segundos. 3, 2, 1. Y en este momento ya está grabando. Y si te fijas aquí en la parte inferior derecha. Se muestra esta barra de herramientas. La cual pertenece a dicha extensión. Rápidamente te voy a explicar cómo funciona. Este primer botón de la X sirve para finalizar la grabación. Para anular la grabación. Para eliminar la grabación en caso no quieras continuar grabando. Este otro botón sirve para pausar la grabación. Este otro para mutear. Para silenciar tu micrófono. Y este otro color verde sirve para finalizar la grabación. Tendrás que presionar en dicho botón para dejar de grabar. Por ejemplo vamos a suponer que nuestra reunión está a punto de finalizar. O ya finalizó en Google Mic. Presionas en dicho botón verde. Y fíjate lo que va a pasar. Automáticamente te llevará a la página de Story Express. Y desde aquí ya podrás revisar la grabación. Es decir no tendrás que esperar nada. Ya podrás ahora mismo revisar la grabación. Presionas en Play. Voy a bajarle el volumen para que no se acople. Y podrás ver toda la grabación. Todo lo que tú ya has hecho. O todo lo que hayan explicado en tu clase. Se grabará. Adicionalmente también podrás descargar y compartir dicho video fácilmente. Para ello tendrás que esperar que el video se suba al 100%. Aquí dice barra de progreso. Para mi caso ya se subió al 100%. Esto probablemente demore menos de un par de minutos. Dependiendo también de la duración de tu grabación. Una vez haya llegado al 100%. Refrescas la página. Refrescas la página tal como acabo de hacer. Y te llevará nuevamente a esta parte. Donde te va a mostrar ahora aquí debajo este botón Download. El botón de descarga. Presionas ahí. Y en este momento como ves está descargando dicho video. Lo voy a abrir. Y aquí como ves estamos visualizando la grabación. Esta es la grabación del video. Y como ves todo lo que he hecho se ha grabado exitosamente. Muy bien. Cierro el video. Adicionalmente si deseas podrás compartir este video fácilmente. Este video, esta grabación ya está subida a internet. Y esta extensión te ofrece un enlace para que puedas compartirlo. Aquí fíjate donde me estoy ubicando. Presionas ahí. De esa forma te ha otorgado un enlace. El cual podrás compartir con quien tú quieras. Voy a abrir dicho enlace en otra pestaña. Para que veas lo que verá otra persona cuando ingrese a dicho enlace. Y como ves aquí se va a mostrar el video. Simplemente presionan en Play. Y podrán apreciar toda la grabación. Esto es muy útil sobre todo si eres profesor o docente. De esa forma vas a poder compartir la grabación de tu clase con tus alumnos. Como ves esta extensión, esta herramienta es muy útil. Y eso que estamos usando. Únicamente la versión gratuita de Story Express. También ofrece la versión pagada. Donde hay más cosas, más funciones. Pero con la versión gratuita es más que suficiente. Para grabar cualquier reunión de Google Big. Para grabar cualquier clase virtual. Que tengamos por medio de esta plataforma. Por cierto vale mencionar que cualquier grabación que hagas. Únicamente estará disponible en Story Express. En su página web por un mes. Pasado un mes dicha grabación se eliminará. Por ello te recomiendo mejor descargarla. Muy bien. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer. Para grabar una reunión en Google Big. Gracias a esta extensión. Y antes de finalizar. Si recién estás aprendiendo a usar Google Big. Debajo de este video en la descripción. Voy a dejar otro tutorial. Donde explico paso a paso como usar Google Big. Para realizar reuniones o clases virtuales. Te recomiendo verlo. Gracias por tu atención. Y hasta aquí sería este video. Donde has aprendido como grabar una reunión en Google Big. Y antes que te vayas. No olvides suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratuito. Así mismo si este video te sirvió. Apóyame dándole me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta. Déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.